Algo Algo en mí está cambiando, algo ya no es igual Cansado de seguir las reglas que otros inventó Ya es demasiado tarde para parar y olvidar Cobarde es quien no arriesga, es hora de volar La gravedad ya no me va a parar Desafiar las leyes y volar No me intentéis parar Hoy cruzaré barreras, soy un relleno, pero Si no arriesgo hoy, tal vez jamás pueda ser yo Siempre he vivido un salón de ese amor que no llegó Bien, pues el amor debe ser libre como yo La gravedad ya no me va a parar Desafiar las leyes y volar, no me intentéis parar Sin límites, mi libertad, sin límites Si hoy pudiera ver y contemplar la inmensidad Solo ¿Suena un poco extraño? ¿Y qué? Si suena extraño, lo importante es no frenar La gravedad ya no me va a parar Desafiar las leyes y volar, no me intentéis parar No olvidaré el pasado, no voy a votar sin más Recuerdo que alguien dijo Que los sueños se hacen realidad Puede que viaje solo en este cielo es para mí Y si alguien duda Ni de arriba estoy ahí La gravedad ya no me va a parar Desafiar las leyes y volar, no me intentéis parar Y nadie va a poder decir que no intentéis llegar al fin Es hora de intentar volar 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 Volar